La campaña electoral está al rojo. La campaña se ha puesto al rojo porque el Partido Nacional quiere achacar, está buscando la vuelta para enchastrar al frente. Entonces llamó al ministro del Interior y al jefe de policía para interpelarlo. La interpelación fue lamentable porque se hicieron cosas horribles. El interpelante fue el diputado Borsari. El diputado Borsari la verdad que se le cayó la careta porque dijo cosas horribles. Nunca pensé que un diputado pudiera decir para sacarle ventaja al frente sobre política y sacarle votos dijera las cosas que dijo. Y recurrió a los argumentos más bajos que se puedan imaginar. Porque aparte hoy tuve la suerte de escuchar un reportaje que hizo el Nacho Suárez en ese que ocho de Sarandí a Borsari. Y repitió y volvió a decir cosas y a sostener cosas para mantener sus argumentos que son de verdadero corte fascista. Yo creo que Hitler estaría orgulloso de tener a este tipo entre sus huestes porque es bien. Si usted tiene en su casa las actas Tupamaras, por ejemplo, o algún librito del Ñato, ya es un sedicioso. Y de ahí para adelante, ¿no? Bueno, entonces le voy a decir cómo fue la cosa. En la interpelación, bueno, se dijeron cosas horribles, ¿no? Hoy en la entrevista que le hizo este muchacho a Borsari, bueno, le dice, bueno, usted dijo que él, Borsari, dice, primero, uno de los temas, ¿por qué había un coronel o un capitán cubano en la jefatura de policía que entró a la casa con el juez? Entonces, perdón, capitán cubano, que se llama Castillo. Perdón, le dijeron, Castillo no es cubano, Castillo es uruguayo. Y nacido en Peñarol, este, bueno, bueno, dice, pero, este, bueno, yo no quise decir cubano, yo quise decirlo, entrenado en Cuba. Se desdijo de lo que había dicho en el palacio. En el palacio dijo clarito, aparte el Nacho se lo repitió, este, que había, se lo dijo claramente, no, no, usted dijo que era cubano. Dice, no, no, yo no dije que era, se desdijo ahí, este, vergonzosamente, ¿no? No bancó nada, ¿no? Porque podía haber dicho, bueno, sí, me equivoqué. Porque puede decir, sí, bueno, sí, yo me equivoqué, me informaron mal. Pero no, dice, no, no, yo dije, no, no, usted dijo que era cubano. Bueno, no, pero, no, usted dijo que era cubano, este, primero. Pero, claro, porque era cubano no podía estar, ¿eh? O entrenado en Cuba no podía estar en la jefatura de policía. Ahora, yo le pregunto a Borsari, ¿no? Todos los militares entrenados en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, sobre tortura, porque los militares que torturaron acá no fueron entrenados ahí en Cuba, fueron entrenados en Estados Unidos. Entonces, Borsari a eso no le dice nada. Porque todos los asesinos, milicos asesinos, estos que han torturado, asesinado, secuestraron niños, todo eso, fueron entrenados en Estados Unidos, entrenados en la Escuela de la América. Entonces, eso Borsari no dice nada. Viene a decir por qué un militar cubano, y no era un militar cubano, era un uruguayo, que había hecho un curso militar en Cuba, porque estuvo asilado en Cuba. Entonces, eso le molestaba a Borsari. Vamos, Borsari, Hitler estaría contento de tenerte entre sus huestes. Por favor, ¿no? Después, bueno, salió porque no, porque había libros de las actas Tupamara, porque había del Iñato, había libros. Y entonces el Nacho dice, sí, pero había libros también de cortes fascistas. Dice, bueno, está, pero no, no, pero había libros de cortes fascistas. Este loco, el Nacho Suárez, la verdad que le hizo un reportaje espectacular, porque lo dejó bien pegado como de Semericia que lo dejaran, ¿no? Entonces, vamos a clonar bien los temas. Este loco, Borsari, se juntó con el cuqui y la calle, porque son todos de la misma calaña, ¿no? El cuqui y la calle, con su apología a Franco, es bien fascista. Y este loco, con las cosas que dijo, es bien fascista. Entonces, el gobierno, si ganan los blancos, va a tener un gobierno fascista. O sea, si gana el Pepe, bueno, no será fascista, va a ser neoliberal, liberal, pero bueno, va a ser, como dijo el arquitecto Vega el domingo, ¿no? Yo lo escuché, el arquitecto Vega el domingo, y dijo una cosa muy linda, ¿no? Yo, en estas elecciones voy a votar en blanco, con la papeleta rosada, porque nos traicionaron los frentistas. Muchos frentistas nos traicionaron porque no votaron la rosada. Entonces, yo voy a votar en blanco y rosado. Al frente no lo voto, a los blancos tampoco. Pero, como dijo el otro día el ingeniero Vega, te presentan dos comidas que vos tenés que elegir. Hay dos comidas para elegir acá, ¿no? Es decir, o votar a los blancos o al frente. Digo, uno es vidrio molido, fino, y el otro es vidrio molido grueso. ¿Cuál querés? Digo, no, yo no masco vidrio, no quiero ninguno de los dos. Yo voy a seguir siendo independiente. No me caso con nadie. Y bueno, esa es la cuestión. Entonces, aparte nosotros lo sabemos. Cuando nosotros estábamos presos venía guiso podrido y guiso podrido no comíamos. ¿Está? Muchos compañeros cuando venía el guiso podrido decían, uno, este no lo comemos y lo tiramos para el lado. Chao. Y no íbamos sin comer. Porque si venía de no comer, no comíamos. Y ahora es lo mismo. Viene de no comer guiso podrido, no comemos guiso podrido. Porque ya sabemos lo que es. Ya sabemos lo que es Mujica, ya sabemos lo que es el frente. Porque lo demostró en estos cinco años. Y por supuesto que a los blancos no vamos a votar. Así que, viva la independencia, viva la coherencia, viva la dignidad. Arriba los que luchan. Habrá patria para todos. Por verdad y justicia, estas elecciones votaremos en blanco con la rosada, compañeros. Vamos a decir las cosas como son. Y como digo siempre, compañeros, habrá patria para todos. Habrá patria para todos, compañeros. Y hasta la victoria siempre.